Nosotros estamos ahora con la diputada del Partido Obrero para hablar justamente acerca de este tema porque Romina del Pla viene trabajando hace mucho tiempo, pero hoy es un día especial donde estos reclamos se ponen en evidencia. Sí, como vos bien decías, esta es la quinta movilización, el cuarto año consecutivo, donde la situación de la mujer, lejos de mejorar después de esa gran denuncia del Ni Una Menos, ante el hartazgo de los femicidios que colocaron un antes y un después en el movimiento de mujeres en Argentina, sin embargo, lamentablemente seguimos contando el aumento de los femicidios y por eso una de las ideas centrales de la movilización de hoy que se está dirigiendo hacia la Plaza de Mayo es que con ajuste y sin aborto legal no hay Ni Una Menos, porque acá tenemos que ser claros. Después los distintos gobiernos de todos los niveles, nacionales, provinciales, municipales, se sacan la foto, ponen cara de circunstancia, pero a la hora de las medidas concretas estas prácticamente no existen. No existen los refugios para que la mujer en situación de violencia pueda guarecerse junto a su familia, no existen los cupos laborales para que la mujer en situación de violencia pueda tener acceso, por ejemplo, a un empleo y un ingreso y no ser dominada por la miseria, por el control económico. Es la mujer la que tiene que resolver la situación de su protección, porque luego de cantidad de denuncias tiene que ser la que controle que el cerco perimetral realmente no sea violente, es la que tiene que apretar el botón antipánico, si es que puede, para evitar una nueva agresión. Entonces, efectivamente no están poniéndose ni aplicándose las medidas reales de protección hacia la mujer y mucho menos si lo llevamos al plano de la inexistencia del aborto legal, seguimos sumando muertas por aborto clandestino, pero además tenemos que reforzar la denuncia de que no se aplica en muchísimas provincias la interrupción legal del embarazo por causales, entonces tenemos a las niñas de 11, 12, 13 años embarazadas como resultado de violaciones y en lugar de proteger a esas víctimas, se las victimiza nuevamente, obligándolas a ser madres e incluso luego teniendo fallos completamente absurdos desde el punto de vista de la protección hacia la mujer, como es el fallo en relación a los asesinos de Lucía Pérez, donde termina el tribunal prácticamente culpando a la víctima de haber provocado su propia muerte. Todo esto indica que el Estado es responsable, porque como verás estamos hablando de medidas del Poder Ejecutivo, medidas del Poder Judicial y por supuesto el Poder Legislativo que en este año justamente todavía está dando vueltas sobre si se va a abordar o no se va a abordar el proyecto de aborto legal seguro y gratuito que se ha vuelto a presentar aquí en el Congreso y que el año pasado el Senado le ha dado de la espalda. Entonces claramente necesitamos avanzar en esta situación y por eso la movilización es un elemento absolutamente clave para obligar al régimen político en todos sus niveles, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y demás, a terminar con estas políticas de ataque a la mujer y a las y los trabajadores en su conjunto, porque también las mujeres somos las principales víctimas cuando se trata de los despidos, del trabajo precario y por supuesto de los salarios que no alcanzan. Sí, de hecho en relación al aborto, el año pasado ya también se tomaron los índices de las mujeres que mueren como consecuencias de abortos clandestinos, que esto antes no era tenido en cuenta. Sí, por supuesto, estamos no solo ratificando que el aborto clandestino en nuestro país se realiza en números que van de 350.000 a 500.000 por año y también sumando a las víctimas. Está claro que es entre la primera y la segunda causa de acuerdo a qué índices se tomen y cómo se registran de muerte materna en todo el país, pero además tenemos situaciones gravísimas porque ligado a esta situación de opresión a la mujer, por ejemplo, han salido recientemente índices sobre suicidio adolescente, ¿no? Y si uno se pone a ver muchos de los motivos por los cuales probablemente las y los adolescentes se ven compelidos a esta situación de agresión hacia sí mismos, tiene que ver también con estas situaciones de violencia, de no respeto a la autopercepción sexual, de las situaciones de violencia no resueltas en el seno familiar. Entonces vemos que las implicancias son enormes y todas tienen que ver con un régimen social cuyo estado es claramente cómplice de la situación de violencia. Muchísimas gracias. Gracias.